Pueblo chiteriano, les habla el profesor Arnulfo Montilla, dirigente magisterial por 20 años y candidato a diputado en el circuito 6-1 por el Frente Amplio por la Democracia FAT, casilla número 6. Los invitamos a que salgan a votar y a darle raya a los partidos cuyos dirigentes han saqueado las arcas del Estado y raya a los candidatos que han comprado conciencia, unos con dinero de nuestros impuestos y otros con dinero de dudosa procedencia. Exigimos cuentas a los verdaderos responsables del envenenamiento del río La Villa. Proponemos una verdadera y real política agropecuaria que incluya bajar los costes de producción y una protección real a nuestros productores frente a las importaciones. Por un candidato nuevo y honesto y un partido nuevo que aspira a construir un Panamá distinto en donde el poder económico no esté por encima de las necesidades sociales. Vota por el Frente Amplio por la Democracia por el profesor Arnulfo Montilla, casilla número 6.